Somos las titas. Somos las titas. De nuevo. Ok, hoy les vamos a enseñar nuestro conerexian. Y les vamos a enseñar todos los colores que hay. Entonces, vámonos. Les voy a enseñar mi conerexian. Pero va a ser verde. Va a ser verde, no va a ser de más colores. Y les voy a enseñar cómo letrear nuestro nombre. T-I-T-A-S-T-A-S Bueno, les vamos a enseñar nuestro conerexian. ¡Pesa mucho! Vamos a ver qué tiene. A ver, es nuevo y tiene mucho. Se va a botar si lo saco todo. Bueno, aquí tengo un poco. Es así. Y es arena. Embarra mucho las manos, pero voy a llamar a mi hermana. Quítate, ven. Anda. Ay, me puso las manos muy verdes. ¿Eh? Me puso las manos muy verdes. ¡Ay! Ok. Aquí pueden ver que hay muchos colores de conerexian. Entonces, podemos coger el verde azul, el azul, el verde, el morado, el pink, morado oscuro, negro, naranja. Hay muchos colores más. Y, por favor, no dejen que niños de tres años lo jueguen. Igual que aquí dice lo mismo. Entonces, como ya los vamos a despedir, somos las titas. ¿Dónde está mi otra tita? ¡Oh, aquí está! ¡Ah, viene un muñequito! ¡Somos las titas! ¡Ya debo de nuevo! ¡Somos las titas! Pues, chau, chau. Hoy, ¿no se acuerdan cómo se letrea mi nombre? Sí, letrea T, A, T,eted, oh, sí, ¿verdad? T, I, T, A, E, titas. ¡Bye, bye! Los llamamos titas, somos dos. ¡Bye!